Muy buenas noches amables televidentes, gracias por darnos la oportunidad de llegar a sus hogares a través de este su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Cada lunes estamos aquí trayéndole algo novedoso, importante sobre esta rama de la medicina que es la medicina estética donde se conjugan todas estas dimensiones del ser humano, tanto nuestra belleza física, nuestros pensamientos y nuestro espíritu que es la dimensión total del ser humano. Así es que esta es una hora que podemos estar en familia, puede avisarle a su esposo, esposo, hijo, vecino que ya vamos a empezar el programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Quiero darle las gracias a todas las personas que nos saludan en la calle, siempre tengo que decirlo, tengo que sentirme muy agradecido por este honor que me dan de seguirnos, como me dijeron en el supermercado Bravo, después estuve otra vez en el gimnasio, después me topé con otras personas caminando, siempre por todas partes, gracias a todos, ojalá yo poder mencionar y todos aquellos que a través del internet, el whatsapp, me hacen saber que nos siguen, que de verdad que es un espaldarazo siempre, saber que personas nos ven, que nos siguen, que le dan importancia a nuestro programa, lo que es siempre para nosotros como un desafío de traer cosas buenas e interesantes, para que esas personas que se toman la molestia de seguirnos, poderle aportar algo a su mente, a su corazón y a su espíritu. Así es que muchas gracias a todos y no se pierdan este programa hoy, porque hoy vamos a tener nuestras tres secciones, con la primera sección vamos a tener la oportunidad de hacer una introspección sobre un tema de actualidad, sobre la belleza del espíritu, después vamos a ver un procedimiento que me lo han pedido tantas veces, y se lo tengo que repetir, que es las correcciones de surcos y arrugas, sobre todo en el área facial, y vamos a tener al final un comentario sobre todos los procedimientos que hacemos y que tenemos para usted. ¿Qué le parece? O sea, es un programa completo, siéntese que vamos a tratar de pasarlo de lo más entretenido en esta hora, y quiero que todos saquemos algo importante de él. ¿Qué les parece? Así que sin más, nos vamos con nuestra primera sección, Bioética en la Estética. Así continuamos con su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Hoy quiero comentarle algo sobre siempre de los acontecimientos que me pasan en mi quehacer diario, que tienen que ver mucho con el trato con tantas personas en mi consultorio, como también en mi labor como ministro en la iglesia, de trabajar con tantas personas, y que siempre cuando me exponen sus problemas, veo que es importante que se hable de él. En mi consultorio van de diferentes personas de diferentes religiones, nosotros todas son católicas, claro, yo soy católico practicante, van más personas, pero van de muchas religiones. Y una de las preguntas que me hacen mucho, sobre todo lo que son de otras religiones, que son iglesias separadas, hermanos separados, me preguntan, doctor, ¿por qué la belleza? Tantas personas que se preocupan por la belleza, eso es sano delante de Dios. Veo que su consulta tiene hombres, tiene mujeres, es sano. Me preguntan siempre delante de Dios si está bien. Depende, yo le digo, de lo que busquemos con la belleza. Dios mismo desde que nos hizo le dio mucha importancia a la belleza. Si usted se pone a ver el Edén, la creación, todo Dios lo hizo bien. Dice la palabra, y todo estaba bien. A través de la belleza, Dios procura mostrarnos su recta intención con sus hijos, que somos nosotros. Es como, por ejemplo, ahora, mis dos hijos que viven a Estados Unidos, están visitando, trato de que en mi casa todo esté en orden bonito, su habitación, voy a ponerle una forma de demostrarle el afecto, el cariño que yo le puedo tener a ellos, es mostrarnos la belleza de lo que tienen ellos alrededor en su casa. Una forma de belleza en la naturaleza, que la vemos en el mar, el atardecer, la naturaleza. Y el mismo caos dentro de la naturaleza siempre es bello. Porque a través de, usted ve, por ejemplo, diferentes tipos de belleza. Uno ve el mar, mucha agua, así, la arena seca. Usted va, por ejemplo, yo que he tenido la oportunidad de estar en el desierto del Sahara, y ver esas dunas blancas, la belleza. Ver también en la lluvia, cuando caen los truenos, los relámpagos, la belleza. Cuando uno ve la nieve, siempre la belleza va a estar en toda la naturaleza. Es una forma de Dios mostrarnos a nosotros, a los hombres, lo que Él puede sentir y quiere cada uno de nosotros. Por eso importarnos con la belleza depende de la intención con que nosotros lo hagamos. Por eso nosotros, yo decía, por ejemplo, el mismo Jesucristo estaba tan bien vestido en el momento de su muerte, que su ropa no quisiera ni siquiera partirla. Mejor se la rifaron antes de dividirla, partirla entre los soldados. Mejor la rifaron para no partirla. Él alino por una sola pieza, sin siquiera una costura, incostura estaba su ropa. Era importante la presencia física de Él. Pero representaba la belleza que podía Él brindar a los demás, para provocar en los otros esa emoción estética. Ese querer estar junto a que produce la belleza. Por eso, esa es la importancia de la belleza. No estoy hablando de la belleza sutil que se esconde en la provocación. Ya ese es otro tipo de cosas. La intención de esa belleza ya es otra. Si mi intención es estar, qué sé yo, con mi esposa, que me vea bien, por eso los ejercicios, por eso el bañarme, el perfume que a ella le gusta, la corbata que a ella le gusta, vestirme para ella. Provoco, para provocar en ella una emoción estética. Ese está bien, ponerme mi cosita aquí, ponerme un poco aquí de Botox, lo que sea. Provocar en ella esa belleza, esa es la recta intención. Igual que una mujer que se preocupe por ella. Tengo papada, como me decían ahora antes de entrar en el programa. Doctor, quiero ver que me gustaría quitarme la mancha. Provocar una emoción en el que me ve. Eso es válido, eso es de cristiano, eso está muy bien. Me voy otra vez, lo extrapolo hasta las mismas rituales, ritos de la iglesia católica. Vaya a las iglesias cuando usted quiera y verá lo bien que tienen en el altar. No es lo mismo tener un altar todo disparatado que tenerlo como siempre lo tienen. Un mantel blanco, flores, siempre adornado. Es importante provocar hasta en el aspecto espiritual lo que es toda la belleza. Todo lo contrario es todo lo contrario. Este de barajute que hay cuando se pierde el sentido profundo. Ustedes no ven que la persona cuando entra en una depresión no se arregla, no se cambia, no se pela, no quiere bañarse, no quiere salir de tu habitación. El color que le gusta es el negro, el oscuro. Porque no le interesa provocar más que eso, lo que él tiene dentro, lo que esa persona tiene dentro. No lo criticamos, es una situación psicológica que hay que trabajarla. Entonces ya entendemos por qué el descuido de la persona que no valora la vida en su andar físico. No quiere decir con esto, vuelvo hablando de la estética, que tengamos en nosotros una obsesión por vernos bien. Eso ya es otra cosa, eso cae en lo patológico. Obsesivamente todo, hasta la misma religión, cuando la cogemos así como fanatismo, ya aunque sea católico, lo que usted quiera. Y eso se sale de lo que es normal, la religión, el arte, la música, el deporte. Es algo que se hace porque nos nace de nuestra naturaleza y tenemos una vocación y la expresamos sanamente, libremente, sin obsesión. Asimismo es lo que pasa con la belleza. Por eso él decía yo que lo contrario es el descuido, a mí se me importa el andar como yo quiera. O sea, no es lo mismo andar bien vestido que no, no es lo mismo ni de frente a los tuyos, ni a los que tú le tienes confianza, ni a los que no le tienen confianza. Yo me pongo a ver, me puse a ver, no sé si una moda. Ahora cuando llegaban a mis hijos que fui a buscarlo al aeropuerto, ¿cómo bajaba la gente del avión? Y yo le decía a una de las hijas mías, oye, en mi tiempo, digo, bueno, en mi tiempo, hace mucho ya, se viajaba inclusive con saco y corbata, en el avión, había un respeto, las mujeres andaban siempre bien vestidas, se viajaba con... Ahí viajaron gente en chancleta, en calizo, en cosas sin manga, como voy de un país a otro. No sé, a mí me causó cierto choque. No es que yo andara en saco y corbata cada vez que voy a viajar, pero quiero decir, no sé, si voy a llegar a otro país, me gustaría que dar la mejor impresión del que me recibe. No es obsesión, es simplemente querer que el otro me acepte y provocar en él una sensación buena de lo que yo soy como persona. Por eso me gusta esta rama de la medicina. Si yo puedo ayudar a alguien a verse mejor, a quitarse una ruguita de aquí, a quitarse las manchas, a quitarse la papada, a verse un rostro más luminoso, oye, qué bien, sin que le haga daño a su salud. Entonces está bien, siempre y cuando esté a mi alcance lo que yo puedo hacer, claro está, y que nunca ponga en riesgo lo más importante en la persona que es su salud. Por eso las ramas de la medicina, que es la medicina estética, va mediando entre lo que es aportar mejor a la salud, a la belleza, a la psiquis y al espíritu, para que la persona se vea y se sienta bien, que ahí es que se confunden las cosas, ahí es que se confluyen las cosas para lograr el objetivo de lo que es la belleza. Por eso muchas personas me dicen que qué pueden hacer si no tienen dinero, hay muchas cosas que se pueden hacer, natural, pero sobre todo procurar la apariencia, lo mejor que se pueda, que se pueda. No quiere decir que yo tengo la nariz grande y por eso yo la quiero como los gringos, que la tienen fina, como los irlandeses, y si tengo los ojos negros los quiero azules. No, 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 como yo soy y muestro lo mejor de mí, lo que soy lo mejor, por eso no estoy de acuerdo de hacer procedimientos que cambien el rostro. No, no, que los reubenezcan, que los renuevan y que les dé un resplandor. Sí, eso sí es válido. A los 90, a los 95, a los 27 años es importante porque tiene que ir junto a también el querer de mi dentro dar lo mejor de mí, que es el altruismo que está en relación con los demás. Siempre quiero estar con alguien, estar siempre con ese alguien, darle lo mejor de mí y procurar que sienta lo mejor. Eso es lo que se llama en la relación interpersonal, que en las relaciones ya de matrimoniales, de noviazgo, quiere decir estar con alguien, solo con alguien, siempre con alguien, que nuestro amor sea fecundo y que sea para siempre. Y eso es el enamoramiento, pero al menos en la forma social, estar con alguien, procurarle una buena impresión y darle lo mejor de mí. No sé si me entendieron. Así psicológico y socialmente aporto a la comunidad en que vivo, sea mi familia, sea la sociedad y sea donde estoy. Entonces, por eso, los cristianos, los religiosos, los que hacen vida espiritual, tienen acceso a buscar mostrar lo mejor de sí físicamente a los demás. Entonces, la estética física juega un papel importante en la vida del ser humano porque quiere mostrar lo mejor de él. Entonces, por eso no peleamos con algunas religiones que a veces dicen, doctor, no, 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 no. Simplemente le damos el aspecto que debe de tener y que debemos resaltar. Buscar dar lo mejor de mí. Lo que yo no puedo es querer cambiar el que soy o provocar otro tipo de sensación en el que me ve. No me voy a meter ahí en cirugía, ni hablar de senos, ni hablar de glúteos. No, no, estoy hablando de la belleza. Crear, hacer, sentir al otro que le doy lo mejor de mí. Ya, simplemente era ese comentario para que, no sé, a veces hay esa duda de que no sé si pueda hacerlo mejor cuando me hago un tratamiento médico, cuando quiero quitarme un surco, cuando quiero quitarme una mancha, cuando quiero aumentar, doy lo mejor de mí. Si puedo hacerlo, me lo hago para que yo me vea mejor. Y así mi parte física, esté de acuerdo, me imagino con la parte interna, que es la buena intención que llevo dentro para lo que estoy haciendo. Bueno, más o menos así en mis clases lo explico, lo que es la estética, la emoción y la belleza. Señores, vamos ahora a nuestra segunda sección. En nuestra segunda sección vamos a ver un tratamiento que hicimos, que me lo han pedido muchos, que es la corrección de surcos y arrugas. Con ácido hialurónico, el que yo uso es retiláneo, pero puede ser cualquier otro, no me voy a meter en esos quehaceres de marcas, de cosas, lo voy a presentar aquí, usted verá el antes y el después y va a ver qué provoca este tratamiento, cómo se hace y que lo hemos presentado ya dos o tres veces, pero no hay forma, me lo presenté mucho porque dice, la gente tiene miedo a los pacientes de que cuando se haga esos implantes si le van a cambiar la cara, que si le queda abultado. No, no, vamos a ver el antes y el después. ¿Qué le parece? Entonces vamos en nuestra segunda sección y volvemos inmediatamente. ¡Gracias! ¡Gracias!